Buenas noches, bienvenidos a KOB Live con ustedes, Aventura. No sé que tú lo dices, mira qué maldición. No le digas a nadie, lo mucho que te quiero. Que me apasiona, que me distrae a tenerte conmigo. ¿Quién va? Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos. Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Si me enseñaste a querer por mi señor, ya estoy siendo. ¡Vamos arriba! 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 Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico ¡Gracias por ver el video!